Muy buenos días. Vengan todos y cada uno de ustedes, siéntanse en su casa. Para el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, representa un gran placer tenerlos a todos ustedes esta mañana con nosotros, esta mañana del día 8 de abril del 2014. Y a revisar una circunstancia que me parece particularmente relevante. Los que estamos aquí presentes sabemos bien que desde finales del año pasado se mencionaba en México la importancia que tenía la celebración del Tratado de Libre Comercio. Todos también conocemos que se han llevado a cabo un número interesante de foros, no nada más al interior de las universidades privadas y públicas, sino también a nivel de actores como el COMEX y el Consejo Mexicano de Estudios Internacionales y de las cámaras de los empresarios y demás para analizar qué ha pasado con el Tratado de Libre Comercio a 20 años de que se puso en práctica. Esta es, de alguna manera, la intención de este foro, pero quisimos hacerlo invitando a seis especialistas, gente muy relevante de seis países distintos, para que nos vinieran a dar sus puntos de vista de cómo, cuál es la lectura que cada uno de ellos tiene desde aquellas fronteras, es decir, de aquellas fronteras, uno viene de China, otro viene de España, de Argentina, de Costa Rica, de Alemania y del Reino Unido, el Reino Unido y los Estados Unidos, una lectura extrarregional del Tratado de Libre Comercio. Si quisiera, antes de pasar el uso de la palabra, a la directora de la Fundación Nauman en México, Birgit Lam, que además nos hizo el favor de coadyuvar en la realización de este evento, quisiera mencionar cuestiones muy, muy breves en torno a cómo he podido ver yo el debate, un debate que considero yo se ha llevado a cabo de manera muy endógena, por qué han sido canadienses, estadounidenses y mexicanos los que han estado revisando, analizando, reflexionando en torno al Tratado de Libre Comercio. Quisiera yo decir de manera muy breve que me parece que es un debate que está lamentablemente muy polarizado, es decir, entre aquellos que consideran que el Tratado de Libre Comercio, que no es otra cosa, sino un tratado de comercio, y aquí hay que tomar en consideración que no tenía como intención otras cosas más allá, no pretendía de alguna manera ni establecer monedas únicas, ni la movilidad de la fuerza de trabajo, entre otras. Tampoco creo que se había puesto atención suficiente en el tema de la educación. Es un trabajo, perdón, era un Tratado de Libre Comercio, un tratado de primera generación, consideran que los resultados han sido positivos, vis-à-vis otros que, bueno, son detractores de lo que ha pasado con el Tratado de Libre Comercio. Desde mi punto de vista, quisiera yo decir que este Tratado de Libre Comercio de Primera Generación no deja de ser, no dejó de ser un tratado muy innovador. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos sobre todo tres países, tres países en donde dos de los cuales tienen un nivel de desarrollo muy elevado en comparación con México, un país que sigue luchando de alguna manera por salir adelante. Es decir, dos naciones altamente desarrolladas vis-à-vis un país emergente. Esto hay que tomarlo en consideración porque, obviamente, aquellos que en su momento eran jóvenes entusiastas y que tuvieron también, desde mi punto de vista, una visión de la necesidad de mover al país, sobre todo para incorporar a México en las redes del comercio internacional, en un momento en donde estábamos ya, de alguna manera, apuntalando tendencias en el orden de la globalización, tuvieron no nada más esta visión de hacerlo, es decir, de mover a México en ese sentido, en su entorno directo, que es su entorno geográfico. Es decir, la geografía aquí sería uno de los grandes temas a discutir qué tanto nos determina la geografía. En el caso de México, sobre todo si ustedes ven la relación con Estados Unidos, pues la geografía nos ha prácticamente determinado. Entonces, sí debo yo reconocer que este grupo de jóvenes mexicanos tuvieron no nada más una visión de largo plazo, sino la decisión de poner en práctica algo que fue realmente muy innovador. Estábamos también hablando de un mundo que ya se perfilaba como un mundo cada vez más incierto. El papel que juega la incertidumbre en el entorno global actual, pues creo que todo es irrefutable. Y el asunto también que me parece particularmente interesante es tomar en consideración quiénes eran estos jóvenes mexicanos que se dedicaron a poner en práctica estas ideas y las llevaron a cabo. Bueno, pues son jóvenes que fueron, bueno, ya no son jóvenes, ¿verdad? Pero en su momento jóvenes egresados de las mejores universidades de Estados Unidos, en donde, sin duda alguna, tuvieron contacto con una comunidad, no nada más de colegas, compañeros global, ¿verdad? Estaban en contacto con otras escuelas también de pensamiento. Y esto me parece que también jugó un papel particularmente importante. Quisiera también señalar que, bueno, entre otras cosas, lo que tenemos enfrente es que, bueno, ahora América del Norte tiene un conglomerado humano de 470 millones de habitantes. Aquí es donde se está discutiendo toda la apuesta de cómo profundizamos la integración de esta región, de alguna manera, porque, bueno, el tema de la población, si todos estos son consumidores, pues representa una circunstancia particularmente relevante para los pasos que se pudieran dar hacia el futuro y, sobre todo, cómo articular la región de América del Norte con Europa, creo que este es otro de los grandes temas de debate, y, sobre todo, el futuro del muy famoso TPP con Asia. En este sentido, me parece que el Tratado de Libre Comercio sí ha generado un impacto absolutamente trascendente en términos de vincular a las élites empresariales de México, los Estados Unidos y de Canadá. Es obvio que ha beneficiado a los grandes intereses, que hay facturas pendientes en torno a cómo buscar mecanismos para que las pequeñas y medianas industrias, estos sectores, pudieran ser incorporados. Muchos han quedado, han sido, obviamente, desplazados a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. Y, bueno, nos quedan muchas facturas pendientes, sobre todo aquellas que tendrían que ver con cómo promovemos el bienestar de la población de México, de Canadá y de los Estados Unidos. En la reciente cumbre de los tres líderes de América del Norte, ustedes habrán podido reconocer que el tema para hablar de la población, es decir, del factor humano, que me parece que esta tendría que ser ahora la pieza clave en los pasos, en las tendencias de futuro, es el concepto de la prosperidad. Esa es la gran etiqueta que están usando los tres grandes líderes de América del Norte para hacer ahora sí ya un énfasis interesante, por ejemplo, en el tema de la educación, como uno de los temas que tiene necesariamente que articular el futuro de la región, un tema, el tema educativo, obvio, vinculando con la importancia que tiene, sobre todo para México, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. México tiene problemas serios en ese sentido, si lo comparamos con Canadá y con los Estados Unidos. Entonces, se está abriendo por lo menos ese horizonte, es un horizonte que desde mi punto de vista, ya el simple hecho de que se debata abierta y públicamente la variable educativa, el desarrollo científico, tecnológico, me parece que reviste una particular relevancia. Sin embargo, bueno, en México todavía adolecemos los mexicanos de la capacidad, diría yo, para ponernos de acuerdo. Y me parece que es este tipo de circunstancias cuando hablamos del debate político interno en cada uno de los países, que bueno, en el caso de Estados Unidos tenemos también un problema actual en el sentido de que por dónde va el consenso sociopolítico básico que es fundamental para impulsar determinadas políticas públicas que puedan de alguna manera tender puentes de futuro para el conjunto de los ciudadanos de determinado país, pues en este país vemos que todavía tenemos serias dificultades. Entonces, no podemos aspirar a que un mero instrumento de alianza con otras naciones nos venga a resolver todos los problemas, sino cruza además por un consenso, la construcción de un consenso al interior de cada uno de estos países. Este es un ejemplo claro actualmente, es lo que ha pasado, lo que está sucediendo con las reformas que se han echado a andar en México en los últimos meses y todo el debate que esto está generando internamente. No se diga el debate fuerte que genera sobre todo la reforma energética. Me parece que en la medida en que México no logre articular este consenso sociopolítico básico, seguiremos en México anclados en esto que yo denomino que México tiene la improvisación como sistema. Dejo mis comentarios también para decir que queda pendiente en términos del análisis que se ha hecho de los impactos del Tratado de Libre Comercio, el asunto de la interacción a nivel de los gobiernos subnacionales. Lo que sí ha resultado es que algunas entidades federativas, es decir, provincias de México, se han venido articulando cada vez más con provincias, ya sea de los Estados Unidos y de la propia Canadá. Creo que debemos en ese sentido también de convidar a estos actores para que nos den sus puntos de vista en torno a cómo se ha vivido esta experiencia y sobre todo, cuáles son las expectativas que tienen de la profundización, de la integración a nivel de Estados Unidos, de Canadá y de México. Hay obviamente una serie de aspectos pendientes como el tema de la infraestructura, pero bueno, dejo yo aquí mis comentarios y bueno, paso la palabra a Birgit Lam. Muchas gracias, Silvia. Para mí, como directora regional de la Fundación Friedrich Naumann es un gran placer y también un gusto saludar a todos ustedes, a los ponentes de este evento, a los docentes aquí de la UNAM y sobre todo a los estudiantes que comparten aquí esta discusión con nosotros y me gustaría también dar las felicitaciones por el 25 cumpleaños aquí del CISAM. Como ser humano 25 años es una edad muy bonita porque uno ya es adulto pero se ve guapo y normalmente está lleno de esperanzas y de optimismo y uno ve con mucho entusiasmo al futuro. Y yo siento que aquí en la investigación académica esto será siempre así incluso cuando nos reunimos otra vez para celebrar 50 años seguimos siendo tan jóvenes dentro de nuestros corazones. Bueno, la doctora Núñez ya ha explicado muy bien aquí lo conflictivo que va con la evaluación del Tratado de Libre Comercio del TELCAN aquí por qué se mete en ese tema una fundación alemana. Para nosotros es un tema clave para abrir un poco la perspectiva a nivel internacional y ver lo que pasa de momento en el mundo político a nivel internacional. de momento la Unión Europea está discutiendo un Tratado de Libre Comercio y de Inversión con Estados Unidos pero con exclusión de Canadá o de México. al mismo tiempo está en la mesa una renovación del Tratado de Libre Comercio con México México ya tiene un tratado desde el año 2002 y como los economistas entre nosotros saben muy bien o por lo menos es un consenso que yo siento mucho que en las negociaciones internacionales para establecer un mecanismo de libre comercio de Doha a Bali la mayoría dice que el logro de estas negociaciones es que todavía están y están hablando pero no han alcanzado un resultado de alguna manera porque se requiere un consenso de todos y eso no se va a lograr con más de 100 países en la mesa. Tener esta perspectiva es muy interesante ver lo que ha logrado el TELCAN aquí en esta zona la doctora Núñez ya mencionó la asimetría entre los miembros un país tan fuerte y industrializado como Estados Unidos y un país emergente como México. Bueno, tenemos esta asimetría también cuando abrimos un poco más la perspectiva a nivel global. y en el mes pasado realizamos aquí también una ponencia en la Facultad de Economía con un economista bien destacado de Alemania el profesor Schraup director del Instituto de Economía Internacional de Hamburgo y discutimos también el resultado del TELCAN y lo que discutimos en este evento fue más fue un tratado que se dedicó al libre comercio bueno, pero ahora en este mundo hablamos aún más de inversiones hablamos de servicios hablamos del libre movimiento de personas y esto no toca el TELCAN el TELCAN se acaba con el comercio México va bastante bien con atraer inversiones directas creo que ahora leí en algún momento que es el país décimo en el mundo para atraer inversiones directas eso ya es muy bueno pero hay que analizar también a dónde van estas inversiones y sirven también para desarrollar también un país con inequidades todavía tan impresionantes como están aquí y creo que la oportunidad del comercio internacional ya se ha aprovechado mucho pero cómo vamos a manejar los mercados financieros las inversiones y en este sentido también el mensaje de ese evento que realizamos el mes pasado fue que los días fáciles de crecimiento ya se han pasado por el comercio ahora viene la tarea más dura que es establecer mecanismos para atender exactamente a estos temas y cuando uno ya ha alcanzado un cierto nivel para alcanzar un crecimiento un poco más necesitas un esfuerzo más grande y eso creo que es el desafío que enfrentamos todos nosotros ahora un funcionario de la Secretaría de Exteriores comentó también en el mes pasado que ahora con el TELCAN vigente ya 20 años expulsaron 10 veces más mexicanos de Estados Unidos antes de firmar el TELCAN bueno eso también solo es un hecho pero puede provocar un poco la discusión a dónde vamos también en el concepto general bueno de las relaciones internacionales y bueno para abrir también esta discusión a las perspectivas del futuro de inversiones de los mercados financieros también al potencial que lleva por ejemplo el mundo académico y también el flujo de cerebros académicos a dónde van y cuál es lo que puede beneficiar una sociedad que entra a un siglo de conocimiento y ya pasa por lo menos en muchos rincones del mundo el siglo de producción industrial bueno en ese sentido a mí me encanta escuchar el análisis de nuestros expertos aquí porque yo pienso que lleva mucho valor para seguir adelante con estas perspectivas gracias muchísimas gracias a Virgit por sus palabras esta magnífica introducción a los trabajos de esta mañana así que sin más preámbulo este foro ha quedado inaugurado así que les pedimos a los primeros tres expositores que hagan el favor de acompañarnos aquí en el presidium dividimos de tal manera la mañana que la primera parte vamos a tener a América Latina y a Asia y en la segunda a Europa entonces le pediría por favor al doctor Francisco Rojas al doctor Hugo Ping y al doctor Agustín Echevarne que nos acompaña gracias gracias Gracias. Bien, nuestro primer ponente, expositor, es el doctor Francisco Rojas Aravena. Él es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Utrecht, Holanda, y maestro en ciencias políticas por FLAXO, institución de la cual fue secretario general entre los años de 2004 a 2012, mientras que previamente fue director de FLAXO Chile de 96 a 2004. El doctor Rojas Aravena fue profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido reconocido como profesor Fulbright en el Latin American and Caribbean Center en Florida International University. Es miembro de la Junta Directiva de Foreign Affairs en Español, del Consejo Asesor de la revista Pensamiento Iberoamericano, así como del Comité Editorial de la revista Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es rector de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede está en Costa Rica. Tiene múltiples publicaciones, me limitaré a señalar solamente un par de ellas. Una de ellas es Seguridad Humana, Nuevos Enfoques, y otra más, América Latina y el Caribe, Relaciones Internacionales en el Siglo XXI, Diplomacia de Cumbre y Espacios de Concertación Regional y Global. Bienvenido, doctor Rojas Aravena. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio estar en esta sesión y en particular en el CISAN. Agradecerle a la directora Silvia Núñez la invitación y a la Universidad Nacional el permitirme compartir con ustedes algunas ideas sobre América Latina en el sistema internacional. Y en ese contexto ubicar los cambios que han ocurrido en el mundo, en los cuales uno de ellos que fue significativo en su momento, como lo fue el Tratado de Libre Comercio. Yo quiero destacar y agradecer la importancia que tiene el revisar estos años en la política de México. México es, fue y será un actor esencial en América Latina, pero probablemente el impacto que tuvo el Acuerdo de Libre Comercio hizo que hubiese percepciones y visiones que bifurcaron la mirada sobre México y América Latina que ha ido nuevamente cambiando. Yo creo que la presencia de México en la política latinoamericana es esencial porque México, más que un Estado, representa una civilización en América Latina que nos alberga al conjunto. Y en ese sentido me siento muy, muy complacido de compartir con ustedes algunas ideas y en particular con los dos colegas, tanto de China como de Argentina, así como quienes vienen de Europa en la próxima mesa. Yo quisiera destacar tres o cuatro aspectos globales. Los cambios globales, las grandes tendencias que tenemos hoy día en el mundo, los procesos de, el rol de América Latina y el espacio de América Latina, los procesos de integración en la región, y tratar de terminar con lo que he denominado la necesidad de nuevos marcos conceptuales. Lo que haré será un vistazo en cada uno de estos temas, quizás después pudiéramos conversar o discutir si nos queda tiempo para preguntas y respuestas. Lo primero es que estamos inmersos en un proceso acelerado de cambios globales en los últimos 30 años. No hace nada, en el año 89, el fin de la Guerra Fría marcó el principal cambio en el sistema internacional. Parecía abrirse una larga etapa con una sola potencia internacional, una perspectiva hegemónica en el mundo. Es en ese contexto que rápidamente Estados Unidos busca cambiar las dinámicas y suscribir acuerdos de libre comercio en distintas partes del mundo, entre ellos fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y buscar expresar su visión en el ámbito militar, como potencia hegemónica en lo militar, y en el campo económico y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en menos de 10 años, el sistema internacional dio un vuelco completo, al igual o casi equivalente al que se produjo con el fin de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética y los cambios que allí ocurrieron, que fue la emergencia y la acción cada vez más importante de las amenazas asimétricas. El año 2001 esto se expresa en el ataque a las Torres Gemelas, pero no solamente allí, sino que también los atentados en Madrid, en Moscú y en distintas partes del Asia. Es decir, pequeños grupos tenían la capacidad de desestabilizar el sistema internacional global. La respuesta al terrorismo internacional por parte de Estados Unidos fue desconcertante, porque buscó una política unilateral, lo que en algún trabajo denominamos el unilateralismo radical, e impidió generar una gran coalición en el sistema internacional de Naciones Unidas para enfrentar el terrorismo con inteligencia. Y esto llevó a que Estados Unidos se embarcara en dos guerras que finalmente el presidente Obama está retirando a los soldados, pero dejando desastres muy importantes atrás. No solamente allí donde intervino directamente, sino en un sistema internacional en el cual Naciones Unidas perdió poder, el multilateralismo se redujo, afectando las posibilidades de tener una mejor perspectiva para el desarrollo humano en su conjunto. Esta situación de inestabilidad con un Estados Unidos actuando unilateralmente, buscando coaliciones ad hoc, generando distinto tipo de perspectivas, también cambió muy rápidamente. Y en menos de una década, la crisis que se inició en Estados Unidos con Lehman Brothers y que afectó y sigue afectando a Europa, ha tenido al mundo en la más grave crisis económica desde los años 30 del siglo pasado. Y esta crisis afectó de manera directa, no a todo el mundo, pero con impactos diferentes en distintas partes del mundo. América Latina venía teniendo un crecimiento importante desde el año 2000. Se vio una brusca caída en el año 2009, la cual se ha recuperado, pero no en los niveles anteriores. Todo esto nos lleva a que hoy día las relaciones de poder en el sistema internacional están cambiando de manera acelerada. La gobernanza global no ha dado los resultados esperados y esto fomenta crisis y situaciones de inestabilidad. La interdependencia es la norma en la globalización. Las amenazas y los peligros se han transnacionalizado. Las dificultades para establecer marcos institucionales de cooperación, siguen creciendo. Y esto tiene que ver también con herencias de estas políticas unilaterales, entre otras creo que la búsqueda de coaliciones ad hoc, como las que señalaba la doctora Silvia Núñez, como el TPP, o la forma en que se está negociando el tratado entre Estados Unidos y Europa, de alguna manera reflejan una tendencia unilateral que menosprecia el multilateralismo efectivo y generan problemas para la gobernanza global. Todas las instituciones surgidas del multilateralismo de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y para qué decir el TIAR en América Latina, están con graves problemas. Los riesgos globales son cada vez más significativos, en un contexto en que ningún Estado, ni siquiera la superpotencia global, puede dirigir ni hegemonizar el sistema internacional. Los temas del cambio climático no pueden ser resueltos por ningún país, o los resolvemos entre todos sobre la base de la cooperación, o no hay alternativa. El tema del crimen organizado, en particular, en uno en el cual nosotros somos corresponsables de manera muy importante, como es el narcotráfico, también requiere respuestas globales. No hay respuestas de un solo país con capacidad de enfrentar este tipo de situaciones. Por lo tanto, la falta de previsibilidad lo que genera es una reducción de la cooperación entre los distintos actores. Es en este contexto que quisiera destacar siete tendencias, o siete transformaciones globales importantes, que nos afectan a todos y todas en las distintas partes del mundo. La primera tendencia que llegó para quedarse es la globalización. Hoy día hay un mercado planetario, no hay diferencia entre lo interno y lo externo, y los cambios en la dimensión del tiempo y el espacio se expresan de manera clara. La consecuencia de esto es que necesitamos pensar y actuar globalmente, se generan perspectivas de consumos universales, hay cambios en las relaciones de poder, y la gravitación en la globalización se ha movido desde el Atlántico hacia el Pacífico. La segunda tendencia derivada de la anterior es la interdependencia. Los fenómenos hoy día todos son transnacionales y afectan lo que ocurre en cada uno de nuestros países, dificultando el acceso, de acuerdo al poder de cada uno de ellos, a las decisiones globales. El efecto es amplificado y tiene crisis que se incrementan, como podrían ser las crisis financieras, el SIDA o el cambio climático, con vulnerabilidades globales y con sistemas políticos penetrados, más allá de lo político, como lo señalaba Roussenot, sino en todos y cada uno de los aspectos. La tercera tendencia son las brechas en el desarrollo. Hay una polarización global, tenemos un incremento de las capas medias, pero por otro lado el índice YENI, con las diferencias entre ricos y pobres, se incrementa en el mundo, y esto tiene impactos en las miradas del desarrollo. La consecuencia de esta tendencia es que tenemos una mayor conflictividad al interior de las sociedades, se generan más graves inequidades, ya hay creciente resistencia a la exclusión. Las nuevas capas medias son una tendencia importante en el mundo y llegó para quedarse. En países como China aumentan en millones las capas medias, en Brasil, en México, en toda América Latina están aumentando las capas medias. Se diferencian los consumos y esto tiene consecuencias directas sobre las demandas al Estado. El Estado debe proveer más y mejores servicios para personas que requieren nuevas perspectivas después de haber salido de la pobreza. Esto significa nuevos problemas urbanos y grandes problemas al medio ambiente. Los peligros de regresiones generan consecuencias políticas graves en distintos países. Los cambios más significativos probablemente, junto con la globalización, es el cambio en las relaciones de poder. Hoy día no tenemos un régimen internacional claro, establecido, de carácter jerárquico, solamente tenemos un poder hegemónico en lo militar, pero no tenemos poder hegemónico en lo económico o en otros ámbitos. Allí hay un conjunto de naciones que buscan resolver y mirar estos aspectos. La consecuencia práctica es que se busca avanzar hacia regímenes internacionales de nuevo tipo, como el G20, pero que no es capaz de resolver los problemas que se le plantean. Allí América Latina ha tenido una posibilidad muy grande de actuar, pero ha sido muy débil y ha fracasado en la mínima coordinación entre los tres países que allí funcionan. México no se habla con Brasil ni con Argentina, y Argentina no llama por teléfono ni siquiera a los brasileños, que están más cerca y mucho menos que a los mexicanos. La mayor dificultad, por lo tanto, es que el multilateralismo debe reconstruirse, porque es la única alternativa de tener estabilidad y paz. La mejor noticia que tenemos es que las guerras entre Estados han tendido a desaparecer. La mala noticia es que hay aumento de la violencia en distintas partes del mundo. Aumenta la conflictividad intrastatal y disminuye la interestatal. La consecuencia está en que tenemos más homicidios por cada 100.000 habitantes, y en nuestra región esto se expresa que tenemos los 10 países, o 10 de las principales ciudades con más tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes, se encuentran en nuestra región. Y esto genera dificultades en la gobernanza global, nacional y regional. Finalmente, dos tendencias más importantes es la presencia de nuevos actores internacionales, actores no estatales que tienen una perspectiva muy importante, e incluso actores virtuales. La emergencia de nuevos actores no estatales incide en cada una de las sociedades y en regiones del mundo, e incluso la persona humana empieza a tener un peso cada vez más decisivo en muchos de estos aspectos, derivado de la planetarización y la inmediatez que generan las redes sociales. Hoy día, la opinión pública internacional, actor indefinido, tiene expresiones concretas a través de las redes sociales en cada uno de nuestros países y en el mundo. Y esto tiene consecuencias políticas que muchas veces no se han sabido interpretar respecto a la definición que se avanza en cada uno de estos temas. El origen de las amenazas hoy día están desterritorializadas. En la época de la Guerra Fría tendían a estar en un ámbito geopolítico determinado. Hoy día, los riesgos son globales, en particular los no militares, y es necesario enfrentarlos solamente sobre la base de la cooperación y de una visión de seguridad multidimensional y multinivel. El crimen organizado es crecientemente una amenaza muy importante y en México esto tiene consecuencias locales significativas y que se expresan más allá de su territorio. En este cambio, en las relaciones de poder, hoy día, vemos que tienen consecuencias directas en todos y cada uno de los estados nacionales. El capitalismo es global, pero la democracia, las elecciones siguen siendo locales. La oferta política en la democracia sigue siendo local, pero las decisiones significativas se toman en otro nivel. De allí que uno de los principales cientistas políticos del mundo hablaba de la Europa alemana y se preguntaba cómo la soberanía de los griegos queda en manos de los diputados soberanos alemanes y que esto es necesario comprenderlo respecto a las decisiones que se toman en el ámbito económico con graves impactos políticos. La crisis de Crimea probablemente llevará a que el multilateralismo vuelva a colocarse en tensión y se requieran soluciones globales. Desde esa perspectiva, los cambios en América Latina son significativos. Lo primero es que tenemos la emergencia de Brasil como potencia global y regional. El Asia-Pacífico y en particular China e India adquieren cada vez más importancia en las relaciones con nuestra región. El presidente Lagos señalaba que por cada punto del PBI que crecía China, algunos países de América Latina tenían asegurado un 0.4% de su propio crecimiento. Por lo tanto, si le va bien a China, le va bien a una parte de América Latina. Estados Unidos se ha alejado de América Latina, no solamente del conjunto, también incluso de la América Latina del Norte, más allá de los vínculos particulares y los esfuerzos que hace el gobierno mexicano para poder tener estabilidad en su frontera norte. Desde esa perspectiva, el incremento de las clases medias en América Latina, la reducción de la pobreza es un aspecto esencial en nuestra región. Dos activos principales tiene América Latina. Los sistemas democráticos estables, democracias electorales efectivas y la definición de zona de paz y libre de armas nucleares. Esos dos son los principales ácitos positivos que tiene nuestra región y ha resuelto los principales problemas dimítrofes a través de la judicialización de los diferentes. Y hoy día el peligro para la paz en la región no proviene de la violencia entre Estados, sino de los homicidios que ocurren en nuestras principales ciudades, donde el Estado dejó de estar presente en muchos lugares. Pero no solamente el Estado, también lo dejó de estar las distintas iglesias y por lo tanto en esos lugares hay otros actores que tienen el control y que posibilitan que se genere una perspectiva distinta a la capacidad monopólica del Estado de ejercer la violencia. Y ello está directamente involucrado con otra tendencia esencial en nuestra región, la inequidad y la exclusión. El quintil más pobre concentra solo el 5% de los ingresos. En cambio, el quintil más rico recibe el 50% de la torta. Por lo tanto, esto hace que la inestabilidad en nuestra región esté presente. Un fenómeno que se conoce mucho en México, pero que se expresa en toda América Latina, son los ninis. Ni estudian, ni trabajan. Y por lo tanto son los principales candidatos a la migración o a las bandas criminales. La exclusión y la invisibilización de algunos de estos fenómenos de desigualdad genera demandas por participación crecientes en todas nuestras sociedades. Y eso se ve reflejado de manera clara en las últimas elecciones de Michel Bachelet o de Luis Guillermo Solís. Por lo tanto, es necesario mirar a la América Latina y buscar formas de participación e inclusión. Cuando miramos a nuestra región, encontramos dos subregiones importantes. La del norte, ligada a Estados Unidos a través del comercio, las inversiones, las migraciones. Y la del sur, que ha diversificado sus vínculos y busca afianzar a América del Sur como zona económica y estratégica. particularmente por el vínculo con el Asia-Pacífico. Sin embargo, la voluntad política, el ADN latinoamericano, hace que busquemos formas de entendernos. De allí la importancia de la CELAC. Sin embargo, debemos entender que de México a Chile o Argentina, los partidos políticos no ofrecen respuestas adecuadas a los desafíos nacionales e internacionales. Y hay grandes dificultades por construir visiones compartidas. Esfuerzos como el que realiza la Fundación Nauman con la red liberal, o otras por la socialdemocracia u otras, se han debilitado en el último periodo. Y es necesario reforzar esta perspectiva con una mirada sobre qué es lo que ha ocurrido en América Latina. El impacto de la democratización y la generación de una perspectiva de desarrollo similar en todos y cada uno de nuestros países, superando algunos aspectos del consenso de Washington, pero recogiendo las lecciones positivas, en particular la preocupación por la inflación, por la estabilidad monetaria, como dos aspectos esenciales para el desarrollo, con una preocupación esencial en la perspectiva de un desarrollo que busca resolver el problema de la pobreza como una cuestión esencial. La integración es un aspecto particularmente importante en América Latina, de manera esencial la integración política. La integración es el medio para ampliar y consolidar el desarrollo, otorgándole sustentabilidad. La integración es la mejor forma de generarle bienestar a la población, estabilidad y paz. El exceso de iniciativas en la integración latinoamericana, con distintas perspectivas en el norte y en el sur, evitan que haya una sola alternativa capaz de conformar un gran acuerdo regional efectivo. Los temas claves en la integración siguen siendo los acuerdos políticos, que viabilizarán acuerdos económicos y, si no, serán probablemente acuerdos de libre comercio, que tendrán altos y bajos, pero no la posibilidad de una integración efectiva. Las tensiones en este marco se han presentado en los últimos años, entre la necesidad de coordinación global, pero esta solo se logrará cuando haya un sentido estratégico en la integración. Sin una proyección estratégica, los impactos de las crisis agravarán las inequidades y la integración perderá fuerza. Tenemos distintas visiones subregionales y el nuevo regionalismo las expresa de manera muy clara en cada uno de los ámbitos en los cuales esto se ha expresado. El ámbito de la soberanía es esencial. Y si miramos la línea del tiempo en América Latina, entre el año 2000 y el 2010 se crearon alrededor de una decena de instituciones de integración o de coordinación de políticas. El ALBA, el Consejo Suramericano de Naciones Primero, la Cooperación Iberoamericana, el Plan Puebla-Panamá, y en los últimos cinco años se agrega la CELAC, la perspectiva mesoamericana, la comunidad latinoamericana, UNASUR, la Alianza del Pacífico, Petro-Caribe, etc. Es en este marco que creo indispensable desarrollar nuevos mapas conceptuales. Y me tomo tres minutos para terminar. Si nosotros miramos el mundo con el mapa conceptual derivado de la Guerra Fría, no logramos dar con las claves actualmente existentes. Necesitamos entender que el concepto de poder ha cambiado de manera sustancial. El poder militar dejó de ser efectivo. Lo demuestra Irak, lo demuestra Afganistán. El conocimiento se encuentra fragmentado y disperso. Se ha producido una gran cantidad de información sin una conexión interpretativa multidimensional. Tenemos un déficit de conocimiento sobre los viejos y los nuevos actores y los mecanismos por los cuales se establecen las relaciones y marcan los distintos procesos. Los paradigmas definen la forma de pensar. Son el marco cognitivo que establece cómo se perciben los procesos en una sociedad y en el sistema global. Por lo tanto, necesitamos desarrollos teóricos que faciliten la interpretación de los hechos sociales en un mundo que es hoy día inmediato a través de Internet y en un mundo que es global y que nos impacta directamente lo que ocurra en cualquier parte del mundo. Una situación como la de Ucrania afecta a la bolsa en Europa y esto tiene impactos directos en las bolsas latinoamericanas. Situaciones de crisis derivadas por la disputa fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur tienen un impacto en Asia que también afecta a las relaciones con América Latina. Por lo tanto, necesitamos entender la complejidad de los fenómenos globales. Se requieren miradas cada vez más integrales en su complejidad que es difícil de desarrollar pero que es una demanda importante. Y para ello debemos mejorar las teorías de alcance medio para llegar a construir paradigmas más globales. Esa mirada holística totalizadora debe incorporar el carácter multidimensional y multifactorial. Por eso me siento muy complacido esta mañana de poder compartir visiones con los distintos colegas que están en esta mesa. Muchas gracias Silvia. Muchísimas gracias al doctor Rojas por esta magnífica presentación. Me parece que ha puesto sobre la mesa esta visión de América del Norte en el marco de una inserción global. Me parece absolutamente relevante el tema de la necesidad de la construcción de un nuevo marco conceptual, de nuevos paradigmas. Cuando él subraya que más allá de los temas estrictamente de comercio lo que hay necesidad de apuntalar es la seguridad humana. Vamos a pasar ahora la palabra al representante de Argentina, al profesor Agustín Echevarne. Él es economista, estudió en la Universidad de Buenos Aires y tiene dos maestrías, una de ellas en desarrollo económico por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Económico, ISBE, de Italia. Es profesor de Economía en la SAD y en la Universidad de Buenos Aires, además de la Universidad de Belgrano. Actualmente ocupa el cargo de Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, una institución cuya misión es promover las ideas que inspiran a los políticos, a los jóvenes y a la opinión pública sobre la base de los principios de libertad y responsabilidad. Fue fundador y director del Foro Republicano, cuyos principales objetivos son mejorar la participación ciudadana en la política y el desarrollo de las reformas que pueden proporcionar una mejor vida institucional. Entre otras membresías, es parte del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina. Ha dictado múltiples conferencias en foros internacionales y en esta ocasión le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Yo quiero agradecer, antes que nada, la invitación a venir aquí, que es un extraordinario, gracias a Chisán y a la Fundación Nauman. Para mí es la primera vez en México, así que tiene una ventaja adicional poder haber venido. Y yo vengo del sur, de Argentina. Y ustedes saben que los argentinos en América Latina solíamos tener una fama bastante mala en términos de que éramos muy arrogantes. Y tengo un gran amigo cubano, quien dice que cuando llegó a la Argentina se dio cuenta que el mejor negocio del mundo era comprar un argentino por lo que valía y venderlo por lo que cree que vale. Pero los argentinos venimos sufriendo 80 años de decadencia. Así que luego de 80 años de decadencia, mi amigo Armando Rivas, cubano, me dice, hoy el negocio es el inverso. Hay que comprar a los argentinos por lo que creen que valen y venderlos porque auténticamente todavía valemos algo. Y desde esa perspectiva, quiero decirles también que tengo una visión donde venir a México a tratar de hacer un análisis de lo que han hecho aquí, viniendo desde lo que hemos hecho nosotros en Argentina, tal vez la única recomendación que podemos dar es, no nos copien. Pero dicho eso, tal vez para mostrar el marco conceptual, que tal vez es un poco distinto del de Francisco, es interesante, desde distintas perspectivas podemos llegar a algunas conclusiones similares. Yo tengo una visión muy optimista con respecto al mundo. Nosotros vemos un progreso extraordinario de los últimos 200 años. El progreso de la humanidad ha sido fantástico. En los últimos 40 años hemos bajado dos tercios la pobreza del mundo. O sea que realmente es un avance muy importante. Nos queda todavía y es muy bueno que nos muestren todos los problemas que todavía tenemos porque entonces los vamos a poder solucionar. Pero realmente el avance ha sido fantástico. Hemos pasado de un promedio de expectativa de vida hace apenas 200 años, que en la historia del mundo 200 años es muy poquito tiempo, pasamos de 30 años de expectativa de vida a 75. 85 en los países más desarrollados, 75, 76 en México, 74 en Argentina. Y aún en los países más pobres de la Tierra, como en el Congo, hoy viven 50 años de expectativa en promedio, pero hace 200 años vivían 25. O sea, se han duplicado. Hemos eliminado 10.000 enfermedades, hemos bajado la mortalidad infantil de una manera espectacular. Vamos bien, vamos bien. Tenemos que mejorar, sin duda, y está bueno que nos pongan todos estos temas. El comercio para nosotros ha sido siempre un motivo de civilización. El comercio es anterior a los estados. El comercio nos ha permitido dulcificar las costumbres, como decía Montesquieu, y nos ha permitido vencer los prejuicios. Imagínense ustedes lo que es el comercio. Para poder comerciar, uno tiene que primero suprimir todas esas ansiedades velicosas que tienen los seres humanos. Lo más natural del ser humano era pegarle un garrote al otro. El comercio necesita la hospitalidad. O sea, llega una persona desconocida y tenemos que darle hospitalidad, alimento, abrirles las puertas de nuestras casas. Es decir que realmente el comercio es algo muy, muy positivo. Y ha fructificado en todos los lugares donde hay libre comercio. Ahora, los tratados de libre comercio hablan de otra cosa. Un tratado de libre comercio debiera tener una carilla. O sea, tenemos amistad, paz con México y hacemos un comercio libre. Listo, ya está. Ahora, los tratados de libre comercio son gordos y tienen un montón de páginas. ¿Por qué? Porque en realidad son acuerdos de regulaciones comerciales. Y entonces estamos acordando una cantidad enorme de cuestiones. En vistas de ir promoviendo el libre comercio, de ir abriéndonos unos a otros. Y es un proceso, son procesos que duran largo tiempo. Ahora, en el caso del Telecam, que llevan 20 años, creo que es un momento sumamente interesante el hacer un análisis. Bueno, ¿qué ha pasado hasta aquí? Y vamos a mostrar unos pocos números. Siempre ha habido excusas para eliminar el comercio. Desde el proteccionismo de Colbert, que tenía esas ideas raras de que las exportaciones son buenas, las importaciones son malas, y lo que hay que hacer es acumular cantidad de oro. Bueno, hasta ideas como la de Liszt, que había que proteger a las industrias infantes, es decir, las industrias nacientes, o esas industrias tienen barbas blancas, es decir, ya son viejos porque están hace un montón de años, y nunca han logrado la eficiencia a través del proteccionismo. Pero sin embargo, en nuestras universidades se siguen hablando de estos temas. Y en Argentina tuvimos un gran economista que fue Raúl Prebich, tal vez el principal economista argentino, y para mí la peor influencia que hemos ejercido sobre América Latina. Toda esa teoría de la dependencia que hemos generado y llevado, basada en una idea errónea, que era la idea del deterioro de los términos de intercambio. Se decían que nuestras exportaciones primarias bajaban de valor, mientras que los bienes manufacturados que importábamos subían de valor. Y de esa manera, los países centrales explotaban a los países periféricos. Pero ¿cuál era el problema? Que era falsa. Primero, porque no hay tal cosa como el deterioro de los términos de intercambio en contra de las materias primas. No existe. Si miramos los últimos 120 años, estamos en los mismos niveles. Pero además, esa comparación era falsa aún en la época de Prebich, que tomaba unos años con la tesis de Prebich y Singer, que mostraba que se había deteriorado cerca de un 30% en algunas décadas. Sin embargo, también era falso, porque piensen un segundo, ¿qué son los bienes que importamos? Son manufacturas. Y las manufacturas no las podemos comparar en precio a lo largo de varias décadas, por la sencilla razón de que cambian. Lo que olvidaba Prebich es que el sistema capitalista es el sistema de destrucción creativa. Se cambia, se producen productos nuevos y desaparecen los antiguos. Cada computadora tenemos todos los años, vale más o menos lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Que un computador de hoy es un millón de veces, tiene mayor capacidad que un computador de hace 40 años. Además, son un poco más baratas. De modo tal, que no hay nada que ha bajado más de precio que las computadoras, que la tecnología. Piensen en la música. Yo me acuerdo cuando empezamos a bailar en mi casa, era con un incofón. Muchos de acá son más jóvenes, no se acordarán lo que era. Pero era un tocadiscos con discos de pasta, que se escuchaba muy simpático, pero realmente no exactamente igual de bien. Y hoy, con un iPad, un iPod, podría tener una biblioteca entera de discos de pasta en un solo instrumento. ¿Cómo comparamos eso? Una cosechadora en Argentina, de hace 30 años, comparada con una cosechadora de hoy, hoy se produce 10 veces más rápido la cosecha, pero además la persona que la maneja está aislada del polvillo que le generaba enfermedades, encima tiene un GPS que lo conecta con el mundo, tiene un sistema para detectar cuántos fertilizantes se necesitan cada hectárea, tiene una computadora a bordo, tiene música, aire acondicionado, es otro producto. ¿Vale un poco más caro? Tal vez, pero es otro producto. No se puede comparar. Con lo cual la tesis era falsa. Tal vez esa es la principal misión que tenemos hoy los argentinos, es recordarles a los latinoamericanos, Previs estaba equivocado. Fue nuestro mayor economista, pero lamentablemente estaba equivocado. Otra forma son las recesiones, pero no sé cómo vengo de tiempo. Simplemente, antes de analizar a lo que ocurre en México, me gustaría, luego lo vamos a ver en el caso de China especialmente, pero si miramos las cifras de Gapminder, que es, yo tomo Gapminder porque Hans Rosling es un médico sin frontera sueco, de forma tal que él trataba de salvar al mundo una persona a la vez, hasta que se dio cuenta que era imposible. Y entonces se dio cuenta que la mejor manera de resolver la pobreza en África era hacer sexy statistics, es decir, estadísticas con un poco de sex appeal. En sus números, China de 1979, y si comparamos con Estados Unidos, Estados Unidos era 23 veces más rápida. En aquella época hubo una frase, que yo no sé si es auténtica, luego me la dirás, de Deng Xiaoping, que decía, no importa el color del gato, lo que importa es que cace ratones. Lo que es cierto es que China empezó a abrirse al capital occidental, es decir, a esos capitales explotadores. Él recibió capitales explotadores de Europa y capitales explotadores de Estados Unidos, y abrió su comercio. ¿Y qué ocurrió? Bueno, 30 años después resulta que redujo esa brecha, que generalmente se dice que se expande entre ricos y pobres, con el comercio se redujo de 23 veces a 5. Se achica la brecha entre Estados Unidos y China, de forma tal que ese proceso fue extraordinario. China fue una aspiradora de capitales, en la década del 70 aspiraba 700 millones por año, en la década del 90 7.000 millones por año, pero en la década del 2000 más de 70.000 millones de dólares anuales. Realmente es una aspiradora de capitales internacionales, y eso ha permitido sacar millones y millones de chinos de la pobreza. Con lo cual, la primera evaluación que nosotros podríamos hacer es tomar los aspectos positivos. El TLCAN visto desde nosotros es enorme. Son 470 millones de consumidores, intercambian 3.000 millones de dólares por día, tiene un PBI de 19 billones de dólares. Eso significa 40 argentinas. Digo, cuando nosotros lo miramos desde el sur, vemos ahí una potencia fenomenal. Con lo cual, cuando miramos el impacto en 20 años, las partes positivas son fenomenales. El aumento de las exportaciones fueron por 7 veces, las importaciones por 5. Se logró diversificar las exportaciones, y hoy se exporta mucho más manufacturas, que era el gran temor de Prebys. O sea, se logró ese cambio estructural. Y uno diría, bueno, fantástico, 79% son manufacturas. Se aumentó la inversión extranjera directa también, y creo que también colaboró el TLCAN con tener mayor previsibilidad en la política macroeconómica. Ahora bien, está claro, y lo han visto inicialmente, que no se colmaron las expectativas. Hay algo que no funcionó. Y para mí resulta evidente, cuando volvemos a utilizar las cifras y comparar lo que habíamos visto de China, y vemos qué ocurre ahora en este acuerdo entre dos países desarrollados y México. Y resulta que en 20 años, si bien todos han mejorado, e incluso relativamente México ha mejorado un poquito más que el resto, no es suficiente. O sea, México creció un 2,4% anual, pero tomado en términos per cápita, apenas el 1,2%. Y de esa manera, no logró cerrar esa brecha que tiene con los países del norte. Es decir, no era tan abismal la brecha como la que tenía China, era 3,57 veces, y se redujo solamente a 3,51, muy poco. De forma tal que hay algo que aparentemente no funciona. Y a mí me gusta tomar las indicadoras también de Angus-Madison, que son esas líneas que ven allí, se las voy a tratar de explicar. La línea negra es el PBI de los Estados Unidos en los últimos 200 años. La línea roja es Argentina. Argentina es un caso fantástico, fantástico porque parece de otro planeta. Estábamos en algún momento desde el sur del continente. Yo miraba, recorríamos ayer, tuve una oportunidad de entrar a la catedral. La catedral que tienen en México es magnífica. Fui hace poco a la catedral de Lima, es magnífica. Cuando vengan a la catedral de Buenos Aires, van a ver que estábamos en los confines del Imperio Español. Y desde ese lugar lejano de la tierra, y pobrísimo y desierto, logramos una maravilla. Logramos alcanzar en algún momento incluso a los Estados Unidos. Es decir, durante muchos años estábamos muy cerca de Canadá, que es esta línea azul. Y también de Suecia. Pero luego, hace cerca de 80 años, empezamos una larguísima declinación. Y ahora estamos al nivel promedio de América Latina. Con lo cual, aquí aparece México. Y México, que también tuvo una declinación y se mantiene aquí abajo, durante muchos, muchos años. En estos, y ahora vamos a amplificar estos últimos años, para observar que realmente no se ve un despegue. La línea negra es México. No se logra ver un despegue como hubiese esperado con este tratado de libre comercio. ¿Eso qué significa? Que el libre comercio no es todo. Claramente, un tratado de libre comercio no es suficiente. Vemos también ahí, bueno, la línea roja de Argentina, que ahí se ve una suba muy grande. No se preocupen, ya vamos a caer. Entonces, simplemente por dos motivos. Una, porque el gobierno engaña las estadísticas, con lo cual ese número no es real. Y otra, porque lamentablemente, y lo digo en realidad con mucho dolor, estamos nuevamente entrando en una crisis, a pesar de que tenemos el mejor aumento de los precios de los commodities y las tasas de interés más bajas de todas las épocas. Lo cual, que en este momento logremos entrar en una crisis, es un fenómeno de la maldad difícil de igualar. Pero, más allá de eso, me interesaba ver que el caso de México no es igual que el de Chile. Chile ha logrado despegar. Con lo cual, ahí sí tienen un ejemplo de algo que podemos observar y tratar de mirar qué es lo que ocurrió. Bueno, se me va acabando el tiempo. Si uno mirara las causas, yo diría que hay dos causas. Una, hay diez causas, por lo menos. De nuestra perspectiva, humilde, una mirada, por lo menos, que tenemos. Una es la parte internacional y es China, y lo vamos a ver en un ratito con mucha profundidad. China se ha transformado en la factoría del mundo, tiene una capacidad de producción fenomenal, empezaron con sueldos muy, muy bajos, aunque ahora empiezan a subir, afortunadamente para China y para los que competimos con los chinos. Con lo cual, ahí tenemos un tema que es extraordinario. Luego, hay otras nueve causas que no las voy a decir todas rápido, seguramente las han visto muchas veces. Está el tema de la falta de inversión. Un 20% de inversión sobre el PBI aparentemente no es suficiente. Si uno compara con China, hay una diferencia abismal. La falta de capital significa baja productividad. Las inversiones extranjeras directas, si bien han crecido mucho, y uno ve que ha habido una influencia importante del Telecam, no son suficientes y son inferiores en términos de PBI a lo que es Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica o Perú. En México se invirtió poco en términos, me parece, de infraestructura, o tal vez insuficiente. Hay varias cuestiones. Se han creado empleos en la industria, pero tal vez no los suficientes también. Ahora, a mí lo que más me interesa siempre es mirar las causas internas de los países, porque es lo que podemos cambiar. No vamos a cambiar el contexto internacional, pero sí podemos cambiar lo que podemos hacer nosotros. Y ahí creo que hay dos cuestiones que para mí son fundamentales. Más allá, hago tres. Una es la calidad de la inversión pública. Yo no voy a comentar el caso de México, simplemente miren a Argentina. Nuestra inversión pública es espantosa. Gastamos muchísimo dinero y muy mal. El otro problema es el sistema educativo. También gastamos mucho dinero en Argentina. Por ejemplo, hemos duplicado lo que gastamos en educación y pasamos del primer puesto de América Latina al séptimo puesto de América Latina sobre los ocho países que toman el test de PISA, que es el test internacional para evaluar matemáticas, lenguas, etc. Es decir que el dinero no es suficiente. Hay que hacer un cambio revolucionario en el sistema educativo de nuestros países. En el caso de México, también hemos observado un deterioro del sistema educativo. Con lo cual creo que ahí tenemos algo en común que podríamos explorar y algún día habría que hacer un evento sobre sistemas educativos. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo lo mejoró Chile? Y sin embargo Chile, la nueva Presidente ahora, quiere tomar el modelo argentino. Yo no lo entiendo bien, porque el nuestro funcionó pésimo. Pero bueno. Y el otro problema que sí nos preocupa muchísimo en nuestra fundación son las instituciones. Y ahí creo que llegamos, en nuestra opinión, a la clave del problema. Y las instituciones... Tengo un poquito de tiempo ya, ¿no? Pero voy a ir directamente a un índice que elaboramos en la fundación, que lo hace el profesor Martín Krause. Y lo que hace es tomar ocho indicadores internacionales. Cuatro instituciones políticas, cuatro instituciones de mercados. Es decir, cómo se toman las decisiones que se toman de decisiones mancomunadas políticamente y cómo se toman las decisiones en los negocios a diario. Son ocho indicadores internacionales, dos del Banco Mundial, Transparency International, Freedom House. Y los de instituciones de mercados es el Doing Business, haciendo negocios del Banco Mundial. La Competitividad Global, dice el Foro Económico Mundial. La Heritage Foundation tiene un índice de libertad económica. Y hay otro que nos interesa mucho, es el del Fraser Institute de Canadá. Es decir, son ocho miradas internacionales resumidas en un solo índice. Y lo interesante es que esto lo llevamos no hace tanto tiempo, pero hace ocho años. Este es el octavo indicador. Y esto es una primicia, pero todavía no lo divulgamos. Así que, por favor, no lo comenten, porque Martín lo va a presentar el mes próximo en Buenos Aires. En el Índice de Calidad Institucional, México ha caído 14 lugares. Y este creo que es la clave. ¿Por qué pasaron del puesto 75, que no es muy bueno, sobre 192 países, al puesto 89? Por supuesto, no copié en Argentina. Nosotros lo hicimos mucho peor. Nosotros logramos caer en estos ocho años 41 lugares. Es decir, hasta el puesto 132. Digo mucho peor desde nuestra visión, porque hay otras visiones. Por ejemplo, según nuestra Presidente, estaría diciendo, en realidad el índice hay que hacerlo al revés. Porque si ponemos los que están en los últimos lugares, en los primeros, bueno, eso es lo que está buscando la Argentina. Y vamos a verlo por qué. Porque en las primeras 15 posiciones, en lo que nosotros consideramos las primeras 15 posiciones, aparece Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Australia. Fíjense que esto no es un problema de derechas e izquierdas. Es decir, hay países que tienen mayor gasto público, como Suecia, en el quinto lugar, y muy altos impuestos. Y países como Nueva Zelanda, que tienen mucho menores impuestos y menor gasto público, que está en ese caso en primer lugar. Pero los cuatro primeros países, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza y Dinamarca, se han alternado en los primeros cuatro puestos durante los últimos 15 años. Ahora, si observamos los 15, uno diría, esos son los países que queremos tener de modelo. No todos. Algunas personas prefieren buscar como modelo los que están en las últimas 15 posiciones. Entonces, en nuestro país, estamos buscando parecernos a Venezuela, a Cuba, a Corea del Norte, hemos estado acercándonos últimamente a Corea del Norte, a Irán. Es decir, hay distintas visiones. Pero volviendo a la nuestra, que es ir hacia las primeras posiciones, entonces veamos qué ocurre en América Latina. Bueno, perdón, en toda América. En toda América, si nosotros dijéramos hacia dónde tenemos que apuntar, los primeros lugares serían Canadá, Estados Unidos, Chile. Y por eso recalco Chile. Chile está en el puesto 22 a nivel mundial desde hace 8 años que tomamos el indicador. Tal vez ese es el motivo por el cual, en el gráfico anterior, veíamos cómo está aumentando. Es decir, no es sólo libre comercio. Chile ha hecho tratados, creo son 60 tratados de libre comercio con el resto del mundo. Claramente el libre comercio es un tema para Chile. Y son tratados bilaterales, precisamente por todo lo que nos contaba Francisco. Los temas multilaterales están funcionando bastante mal. Pero los tratados bilaterales le han permitido a Chile tener libre comercio con el 85% del PBI mundial. Realmente tiene un libre comercio muy importante. Uruguay ha tenido una mejora en 7 lugares, por eso lo destaque allí. En 8 años mejoró 7 posiciones a nivel internacional. Pero Venezuela y Cuba están en los últimos 2 lugares. En Argentina desde hace 10 años nos vienen insistiendo que nuestro modelo es Venezuela y Cuba. Con lo cual si damos vuelta, realmente nos estamos acercando a ese modelo. Y para algunos estamos yendo muy bien. Sin embargo, creo que dejando la ironía de lado, realmente tenemos que tratar de imitar a los países que han logrado salir de la pobreza y han logrado un desarrollo fenomenal. En el caso de Chile, en el mismo lapso que Argentina pasó de una pobreza del 5% a la pobreza que tenemos hoy, que es el 27 o 28%, no tenemos buenas estadísticas, así es que no lo sabemos. Ustedes saben que en The Economist aparece en 50 países y hay uno solo con un asterisco que dice It's not reliable. Es decir, no tenemos estadísticas confiables en Argentina. Pero según nuestra visión, cerca de un 27%, subimos, somos uno de los poquísimos países del mundo que aumentamos la pobreza, del 5% al 27%. Yo hace muchos años que vengo escribiendo artículos que ya hablo de la X de la pobreza. Chile bajó dos tercios la pobreza y hoy tiene una pobreza que es la mitad que la argentina. Es decir, que Chile, a pesar de que tiene un índice Gini malo, el punto es que siguen teniendo desigualdad, pero en lugar de estar aquí, están aquí. Y uno dónde prefiere estar, aquí o acá. Lo que importa es salir de la pobreza. Luego veamos. Pero salir de la pobreza ya es algo muy importante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Agustín, por esta presentación. Estamos empezando a generar una serie de visiones de profundidad que seguramente van a permitir enriquecer el debate a la hora que se abra la sesión de preguntas y respuestas. Me parece absolutamente clave poner sobre la mesa el tema de la calidad de las instituciones, un tema que creo yo muy escasamente aún se discute a nivel de, bueno, en el caso de la Universidad Nacional, no conozco realmente que alguien esté concentrándose en este tipo de análisis, pero me parece que es fundamental. Bueno, va a cerrar esta primera mesa el representante de China, el doctor Wu Woping, es investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales. El principal y el, bueno, el think tank más importante que tiene ahora China, es miembro del Consejo Socioeconómico de China y director general del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Ciencias Tecnológicas del Oeste de China. Es autor de múltiples artículos y libros sobre América Latina y el Caribe, ponente en diversos foros internacionales sobre temas, tanto de las economías de América Latina como de la China, pero sobre todo también quiero destacar de cómo está interactuando precisamente China con el entorno de las Américas en su conjunto. Quiero decir que el doctor Wu Woping es ya un colaborador del CISAN, ha participado con nosotros en varios foros y nos ha abierto la posibilidad de una mayor interacción con su país. Así que también le agradezco el que haya tenido la oportunidad de viajar desde ahora sí muy, muy lejos. Yo sé que Argentina también es lejos, pero bueno. Entonces, por favor, adelante Wu, bienvenido. Bueno, primero tengo que agradecer mucho a la señora Silvia por su invitación y también por sus palabras. Realmente para mí también me interesa mucho venir aquí para intercambiar opiniones con ustedes. Claro, yo no puedo decir yo como representante de académicos chinos, porque realmente en China, sobre todo dentro de nuestra academia, los académicos también tenemos diferentes opiniones. Solamente yo puedo decir aquí, nada más voy a decir mis opiniones particulares. A lo mejor muchos de los demás académicos chinos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí voy a poner mis opiniones. También realmente en nuestra Universidad de China tenemos gran interés en tener relaciones con CISAN porque queremos hacer muchos trabajos. Mira, y luego yo voy a decir por qué, porque precisamente el mes que viene tendré que venir otra vez a México, ¿ya ves? Y ahora yo, realmente ahora, claro, por otro lado, América Latina tiene gran interés en escuchar China. Cuando yo recibí invitaciones de CISAN, no sé cómo sabe la Universidad de Buenos Aires de Argentina, y luego me preguntó si podría ir a Argentina, desde México a Argentina. Entonces yo le dije, mira, solamente 10 días no me alcanzaría para pedir visa, etc. Y luego el señor embajador argentino me dijo que, uh, no pasa nada, yo voy a darle la visa mañana. Pero yo le dije, bueno, 10 días tendría que cambiar mi boleto de viaje, etc. Era muy complicado, entonces yo le dije, mejor que no. Y además el día 28 de abril, allá en China también tendremos una conferencia internacional sobre China y América Latina. Yo como coordinador, entonces muchos trabajos. Yo estoy de acuerdo con Silvia, porque cuando hablamos de TELCAN, no podemos olvidar, es la primera generación de tratado de libre comercio. No podemos echar más elementos para analizar eso. Y además, como el mundo está cambiando, sobre todo ahora, 20 años después, vamos a echar una mirada hacia adelante, o sea, antes de esto, entonces, claro, puede decir más cosas, pero no podemos olvidar, es la primera generación. Cuando hablamos de ese tratado de libre comercio, claro, aquel entonces nos llamó gran atención sobre ese primer tratado de libre comercio entre un país emergente con países desarrollados. Entonces eso, yo creo que cuando firmó este tratado, también la gente escribió muchas cosas, o sea, muchos trabajos que pensaba México, gracias a este tratado de libre comercio, iría a salir de un país emergente para entrar en países avanzados. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, yo digo, cuando hablamos de ese tratado de libre comercio, a mi juicio podría dividirse dos procesos. La primera década podremos ver realmente casi como un proceso de apertura del mercado mexicano hacia exterior. Entonces, aquel entonces ya vemos ese proceso muy claramente y luego voy a decir. Y luego, a partir de la segunda década, ya vemos una integración económica, sobre todo una integración productiva de México con los demás, o sea, otros dos países. Entonces, ahora sí vamos a decir, hablar de impactos, no podemos olvidar esos dos procesos. Bien, ¿cuáles impactos que le da a la economía mexicana en los últimos 20 años? Claro, como usted sabe, los chinos sí prestamos más atención sobre la filosofía china, yin-yang. Entonces, cuando hablamos de impactos, no podemos olvidar, impactos positivos y luego impactos negativos, como dos caras de una moneda. Entonces, ¿cuáles son impactos positivos? Yo creo que primero es realmente esos impactos de un mercado abierto sobre su comercio. Entonces, aquí yo tengo algunos datos, ¿no?, sobre todo México o con los demás países. Entonces, yo creo que con este, ahora podemos decir, realmente México ahora es uno de los países latinoamericanos con mercados más abiertos, porque según datos de CEPAD. Entonces, ya, además de esto, yo creo que con datos, sobre todo comerciales de México con China, también podemos ver, porque aquí yo tengo algunos datos. Por ejemplo, cuando empezó este Tratado de Libre Comercio en 1994, México, aquel entonces con un, o el valor comercial total con China, muy bajo. Entonces, casi como 200 millones de dólares, algo así. Ocupa un 0,12% en el comercio exterior total de China, muy pocos. Pero, y ahora, 20 años después, ya subió mucho, ¿no? Hasta 2012, llegó a, este, 36.600 millones de dólares en comercio total con China. Y luego, casi llegó este 1% en el comercio exterior total de China. Entonces, ese cambio es muy grande. Claro, mucha gente, a lo mejor no está de acuerdo con eso, porque aquí yo tomo datos oficial de China. Si según datos oficial de México, es otro. Pero, claro, y luego yo voy a explicar, precisamente de ahí, también tenemos que decir algunos impactos de, este, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, realmente existen grandes diferencias entre datos oficiales de China y con datos oficiales de miembros de NAFTA. Pero, de todas maneras, este, con México ya vemos ese proceso. Pero, con los demás, otros dos países, con Estados Unidos y Canadá, claro, el valor en términos absolutos, sí, creció muy rápidamente. Pero, el porcentaje entre China y Estados Unidos en el comercio total de China disminuyó. De, este, casi 15% en el comercio exterior de China de aquel entonces, ahora solamente con este 12%. Y con este Canadá, estable, 1,35%. Ahora, más o menos, casi igual. Entonces, ya vemos, gracias a este Tratado de Libre Comercio, y China con México realmente creció en dos términos, términos absolutos y términos relativos. Y, luego, otro dato también, sí, muy importante, las inversiones. Sobre todo, impactos sobre inversiones extranjeras directas para México. Aquí también tengo algunos datos que nos dicen que, realmente, para México, en los últimos, sobre todo, 20 años, ese también creció mucho. Y, sobre todo, casi más de la mitad viene de Canadá y Estados Unidos. Por eso, podemos decir eso también, sí, trae otro impacto. Yo creo que también puede decir, en cierto sentido, positivo. So, el cambio estructural de industria para México. Tenemos varios datos. Por ejemplo, este, las exportaciones de manufacturados, de productos manufacturados de México, ahora sí, ocupa más de 70% de sus exportaciones totales de bienes. Pero hace años, antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, la mayor parte, como este, productos de petróleo y también productos minerales. Entonces, hasta 2013, la exportación de productos manufacturados ocupó, ocuparon 79% en su exportación total. Y luego, este, 6% como productos agrícolas y luego 15% de petróleo. Entonces, ese también se refleja en la estructura de exportación de México a China. Porque hicimos un trabajo nuestro, precisamente, dentro de comercio exterior de China y América Latina. México, claro, no podemos decir, es el único caso, pero es un caso muy especial. Porque las exportaciones de manufacturados de México para China casi ocupa, o sea, ocupa su exportación total, ¿no? Entonces, muy diversificada y muy este. Pero con los demás países, sobre todo con Sudamérica, ya vemos, este, la mayor parte viene de productos de materias primas. Por eso, ahora también dice que en los últimos 10 años, sobre todo en América del Sur, ya ve un proceso de reprimarización. Pero México, no. Entonces, yo creo que también gracias a ese cambio, o gracias al Tratado de Libre Comercio, está, este, México, cambios, todo esto. Y luego, otro cambio también, otro impacto también muy importante, según datos del Ministerio de Economía de México. Dice que gracias al Tratado de Libre Comercio, que trajo, este, inversiones para crear más trabajos. Entonces, según sus datos del Ministerio, en los últimos años, tenemos con, este, más de 10 millones de empleos, viene, o sea, creados por esas inversiones. Claro, la mayor, casi la mitad tiene que ver con inversiones extranjeras y luego, este, exportaciones. Eso, todo este, cuando hablamos de impactos positivos. Por otro lado, claro, no podemos olvidar de, olvidar para hablar de impactos negativos. Yo creo que dos cosas muy importantes, sobre todo en los últimos 10 años, con la integración económica de México con Estados Unidos. Ya vemos un movimiento económico de México junto con Estados Unidos. Entonces, claro, yo pienso que, yo siempre, hace tiempo, yo he dicho a mis amigos mexicanos, claro, como broma, porque México siempre piensa con el gigantesco, puede hacer todo. Pero no sabía, ese gigantesco también podría tener enfermedad. Por eso, cuando llegó 2008 a 2009, ya vemos, cambió la cosa, ¿no? Entonces, México también cayó su este. Por eso, tenemos datos, dice que de 2000, en la última década, México, el crecimiento económico de México anualmente, 2,4%. Y luego, la productividad de México, su crecimiento también muy bajo. Entonces, eso, claro, ¿por qué? Porque tiene que ver con ese Tratado de Libre Comercio. Y luego, segundo, con el cambio de la estructura de economía de México, ya vemos, ahora sí, México ya está participando en la cadena productiva de Estados Unidos y Canadá. Pero ya vemos, en esa cadena, realmente, México ocupa algunos sectores con valor agregado relativamente bajo. O sea, tiene que ver con mano de obra, ¿no? Entonces, todavía no puede cambiar su situación periférica en esa cadena. Eso es un impacto negativo para México. Por eso, no podemos ver este un proceso positivo para innovación. Y eso es un problema para México. Pero, y luego también podemos decir otra cosa importante. En los últimos, sobre todo, 10 años, ya vemos, este, México cada vez más, un poco lejos de integración de América Latina. Yo digo, sinceramente, porque todavía me acordé, este, cuando estuve en Washington hace dos años, precisamente hubo una discusión sobre la integración de América Latina dentro de, este, la organización de los Estados Unidos de América. Y luego el diálogo interamericano. Porque unos dicen que sin México sí podemos decir eso es una integración de América Latina. Pero, y luego también otra gente dice que si México quiere participar en esa integración, podría venir. Pero, de todas maneras, en los últimos 10 años, ya vemos cada día, cada día un poco lejos de esa integración. Pero, ahora, ya está cambiando esa cosa. Por eso, aquí yo quería mencionar algunos, o sea, mis puntos de vista particular sobre la perspectiva de NAFTA. Para la próxima 10 década. Primero, yo creo que ahora ya vemos una ampliación de NAFTA hacia sur. Eso, ¿eso qué significa? No significa ahora copia todo ese. Pero, de todas maneras, ahora vemos ese proceso. Por ejemplo, este, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, claro, podemos decir, este, los cuatro países de esa Alianza del Pacífico tienen todos sus tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y, ahora, está avanzado muy rápidamente. Entonces, esto, yo creo que eso, en ese sentido, yo creo que podemos decir, es un paso hacia sur de NAFTA, ¿no? Y, luego, otro, también muy importante, el TPP. El TPP, ahora podemos ver, mira, precisamente Estados Unidos como liderazgo de ese TPP para, este, las negociaciones de todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es otro paso de la Alianza de NAFTA hacia sur. Entonces, yo creo que en la próxima década podemos ver algunos cambios. Entonces, en ese sentido, yo creo que México tiene que aprovechar bien esa oportunidad para hacer más cosas, para mejorar todavía la economía de México, porque ya podemos decir, realmente la macroeconomía de México, en cierto sentido, mejor que algunos países de América Latina. Entonces, en los próximos diez años, yo creo que ahora ya vemos, este, con este, con este, con este gobierno ya podemos ver algunos cambios. Por eso, en ese sentido, yo creo que China también está aprovechando esa oportunidad para mejorar sus relaciones comerciales con México, sobre todo para cambiar esa situación, balance comercial entre China y México. Ya sabemos, este, México critica mucho desequilibrio comercial entre China y México. Yo creo que va a cambiar. Yo soy optimista. ¿Por qué? Porque yo luego yo voy a, hoy yo no voy a decir, pero no sé si la próxima vez si voy a hablar, este, las alternativas posibles de China frente de TPP, yo voy a mencionar esto. Pero, de todas maneras, China sí, y, o sea, también quería cambiar esa situación. En ese sentido, va a ofrecer nuevas oportunidades para México. Por ese sentido, también vamos a llevar algunos empresarios ejecutivos para venir a México para conocer las nuevas situaciones, las nuevas oportunidades. En otro sentido, yo creo que China también va a cambiar algunos, este, con Estados Unidos. Porque, como usted sabe, precisamente está negociando con Estados Unidos sobre el Tratado de Inversiones Extranjeras. Eso también es muy importante, porque precisamente ya vemos un TPP y Estados Unidos va a meter muchos elementos nuevos, no como la primera generación para este libre comercio. Ahora, para más cosas, para también poner más elementos. Entonces, mucha gente también tiene diferentes opiniones sobre esto, pero no sabe precisamente China desde hace años ya empezó a negociar con Estados Unidos para este tratado de inversiones extranjeras. Eso yo creo que también es muy importante. Entonces, de todas maneras, yo creo que para la próxima década podemos ver nuevas perspectivas. A lo mejor podemos, 10 años después, ya podemos hablar de otra forma sobre NAFTA de 30 años. Bueno, muchísimas gracias. Así es mi punto de vista. Agradecemos al doctor Wu su exposición. Nos habla de una serie de elementos que demuestran los fuertes vínculos comerciales de México con China y, sobre todo, también de las disyuntivas de futuro en torno al debate actual del TPP. Vamos a dar paso a 15 minutos de preguntas. Les pido, no van a ser en papeleta, les pido que sean de tres en tres y que sean muy directas, muy directas y concisas. Breves, por favor. Así que, por favor. Gracias. Soy Valeria Valle del CISAM, de la UNAM. La pregunta es para Agustín Enche Barne, para mi compatriota argentino. Bienvenido a México. En el año 94 yo era estudiante en Argentina y en ese momento, cuando estudiaba Relaciones Internacionales, la discusión era que México ya había decidido que su integración era en América del Norte, que le había dado a la espalda a América Latina. Mi pregunta, como hace muchos años que vivo en México, es cómo se percibe eso hoy desde Argentina. Cómo se percibe a México. México se lo inserta en América del Norte. México, como comentó recién el profesor Wu, está haciendo alianzas con América Latina a través de la Alianza del Pacífico. Parecería que el acercamiento de México a través de las regiones es por el Pacífico y no por el Atlántico. Entonces, esa es mi pregunta. Cómo se percibe hoy esta cuestión de la integración de México en América del Norte desde el sur. Muchas gracias. Vamos a tomar las tres primeras preguntas para que puedan ser respondidas. Por favor, la segunda. Sí, buenos días. Gracias, Fernando Rojas, de Ciencias Políticas y Administración Pública. Para el primer ponente, Francisco Rojas, usted hablaba de que más y mejores servicios por parte del Estado, yo digo de la Administración Pública o del Gobierno, dada la situación, al menos aquí en México, yo no conozco los demás países, es todo lo contrario, no hay ni mejores servicios ni más, por el contrario, son regresivos y aquí lo tenemos muy bien en la Ciudad de México ahorita un problema muy grande. Esa es una. Al señor Wu, con China, dada la competencia que se tiene con México y el deterioro institucional que se hablaba, es igualmente, no tenemos ninguna competencia con ningún otro país, si por el contrario, nada más es puro saqueo para nuestro país, desgraciadamente. Gracias. Una tercera pregunta. A ver, Elizabeth, por favor, aquí. Sí, también para Francisco Rojas. Bueno, Estados Unidos también ha sido muy importante para América Latina en el pasado y después nos hablaba de los convenios comerciales, varios que ha habido en América del Sur. ¿Cómo se percibe, digamos, en términos de resultados, de percepciones, las diferencias entre estos tratados y sus resultados en América del Sur y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Gracias. Por favor, vamos en el orden de que se hicieron las preguntas. Gracias por la pregunta. Yo, en el caso de Argentina, en la década del 90 me parece que teníamos una visión mucho más abierta hacia el mundo. Y entonces, en aquella época había un debate muy interesante y estábamos siempre viendo cómo íbamos a lograr integrarnos al mundo y nos preocupaban mucho esas cuestiones. Ahora, del año 2003 para aquí, la verdad es que en la Argentina el clima de pensamiento ha cambiado muchísimo. Recordemos que desde el inicio del gobierno de Kirchner, el primer presidente, el marido, ahora tenemos la mujer, pero desde el momento del presidente Kirchner, inició una permanente campaña de hostigamiento hacia nuestros vecinos y hacia nuestros principales contrapartes. Nos peleamos con los españoles, nos peleamos con los chilenos, nos peleamos con los uruguayos, nos peleamos con los franceses, nos peleamos prácticamente con todo el mundo. Entonces, evidentemente, la visión que se tiene hoy es más de una discusión interna entre los argentinos que todavía no tenemos resuelta y que tenemos que ir viendo hacia el exterior. Por ejemplo, si uno mira el Mercosur, el Mercosur, a diferencia de lo que son todos estos tratados que estamos hablando aquí, es una unión aduanera. De una aduanera que básicamente lo que significa es nos juntamos un grupo de países relativamente mediocres y nos protegemos del resto. Y nos protegemos del resto. Entonces, ¿nos protegemos de qué? Y nos protegemos de la innovación, nos protegemos de las nuevas inventos, nos protegemos de todas las cosas mejores y más baratas del mundo. Eso es un poco el Mercosur. Entonces, y fíjense, también cuando hablamos de calidad institucional, el Mercosur, a diferencia de lo que es el ALCA, el ALCA están buscando un quinto componente, sería un país de alta calidad institucional como es Costa Rica. Están buscando países de alta calidad institucional dentro del hemisferio. Argentina no. En el Mercosur buscamos a Venezuela, que está en los peores lugares. Es decir, que realmente tenemos todavía un debate interno dentro de Argentina, que creo que se va resolviendo en los próximos dos años porque las crisis tienen una parte positiva, que eso nos enseñan siempre los chinos, que son las oportunidades. Y este caso es la oportunidad de comprender de lo que estamos pensando está equivocado. Doctor Rojas, por favor. Gracias. A ver, creo que lo que usted señala respecto al tema de los servicios en América Latina es una constante derivada del grave impacto que tuvo el consenso de Washington en las instituciones estatales de la región. Eso significa que el Estado abandonó servicios públicos, servicios de infraestructura que no han sido llevados a cabo de manera eficiente en el periodo posterior. Esto significa que si en América Latina miramos desde el año 90, cuando había casi un 50% de pobres, el 48.3% eran pobres en América Latina, de los cuales había una cantidad del 13% de indigentes, eso significa que había 200 millones de pobres en el año 90, con 93 millones de personas en indigencia. Se ha pasado una situación en la cual hay 32% de pobres con el 7.2% de indigentes. Eso muestra que nuestros países han colocado en el tema de la resolución de la pobreza un eje fundamental, por distintos caminos. Todos los países han colocado un acento en esto. En el caso de México, han habido avances muy importantes a través de programas específicos. Ahora se me fue el nombre, en el caso de México, en el caso de Brasil es Bolsa de Familia, el programa de oportunidades, en Chile es Chile Solidario, en fin. En todos estos países además se han generado perspectivas de becas para estudiantes y con políticas sociales focalizadas que tienden que tener una perspectiva de universalización. Eso ha sido lo que en algún trabajo he denominado la construcción de un nuevo modelo de desarrollo latinoamericano que recogiendo, tal como señalaba, algunas de las lecciones del consenso de Washington, particularmente la estabilidad macroeconómica, incorpora el tema de la lucha contra la pobreza como un aspecto esencial, con políticas sociales importantes. Esto hace que hoy día la demanda por educación, la demanda por salud, la demanda por infraestructura, recorra todas y cada una de nuestras sociedades y sea un elemento determinante en la voluntad popular. La gente hoy día quiere participar y tomar decisiones en este campo. Y acá han habido cambios sustanciales en toda América Latina. En el caso de Chile, hoy día tenemos que 7 de cada 10 estudiantes provienen de familias que nunca habían pisado la universidad. Eso muestra el impacto del crecimiento de la educación, pero con una educación de mala calidad y con una educación muy cara. De allí que la principal demanda de la sociedad chilena en su conjunto, en particular en el último periodo, es la gratuidad en la educación y educación de calidad. La gente dice, yo pago impuestos, estoy dispuesto a pagar impuestos, pero tener una respuesta desde el Estado con servicios de calidad. Es por eso que, de alguna manera, los tres aspectos esenciales que planteó la Presidenta Bachelet en su programa son, primero, la reforma educacional, segundo, la reforma en los impuestos y generar impuestos en una sociedad muy inequitativa donde las empresas prácticamente no pagan y son las personas las que estaban pagando a través del IVA o de algún impuesto universal, cambiar la estructura impositiva para generar los 8 mil millones de dólares que requiere la reforma educacional, y un cambio en la constitución política para permitir más participación y romper aún los enclaves autoritarios generados por la dictadura de Pinochet desde el año 73. En ese marco, es esencial el tener consensos nacionales. Y en América Latina, tenemos dificultades para construir políticas de Estado. Ese es nuestro principal déficit. Sin políticas de Estado, no somos capaces de definir los bienes públicos nacionales y regionales que queremos defender. Ayer, don Luis Guillermo Solís, un colega académico de profesión dedicado a la política desde hace muy pocos años, ganó con el 80% de los votos en la segunda vuelta. Su programa es participación y recuperar las entidades que hicieron grande la sociedad de bienestar en Costa Rica. El seguro social como un aspecto esencial. Recuperar la infraestructura que hace 30 años que no se tiene y que está generando grandes problemas para la principal industria costarricense, que es el turismo. Y por lo tanto, en todas partes la demanda de servicios es esencial. Si queremos resolver el tema de la criminalidad, significa que tenemos que resolver el tema de la inequidad, el desempleo, el acceso a las armas livianas, y eso requiere presencia del Estado en todas y cada una de las partes del Estado Nacional con el monopolio de la fuerza, con el monopolio legítimo de la fuerza. Si el Estado no está allí, habrán otros que llenen esos espacios, como bien lo sabe, en México, en distintos aspectos. Sobre el tema de los tratados de libre comercio, hoy día, Estados Unidos firmó el primer tratado de libre comercio con México, hoy día Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con 12 países de América Latina, de los cuales son básicamente los 7 Estados centroamericanos con el CAFTA DR, y más Estados Unidos, más los tratados de libre comercio con los países del Pacífico del Sur, con Chile, que fue el primero, con Colombia, con Perú, recientemente, y con Panamá. Desde esa perspectiva, los países suramericanos, en particular Brasil, Argentina, no han firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, y cuando se planteó el tema del ALCA, como la perspectiva del tratado de libre comercio de América Latina, hubo diferencias importantes dependiendo del tipo de economía en la cual se relacionaba, y donde está el tema y el debate sobre la competencia o no competencia, tal como lo señalaba nuestro colega de Argentina, sobre cómo la visión desde el Estado de protección o no de determinado tipo de empresas y qué condiciones se le daba a la apertura con Estados Unidos, donde Estados Unidos subsidia a la agricultura, pero no permite que los países latinoamericanos subsidia en la agricultura generan discusiones respecto a qué tipo de tratado de libre comercio se quiere tener. Y esto llevó a que hubiera una ruptura económica, más política, más que económica, en el año 2005, en Mar del Plata, en Buenos Aires, a partir de lo cual Estados Unidos tomó la decisión de no tener un acuerdo regional, no solamente con América Latina, yo creo que en el mundo, y aprovechar la bilateralización de las relaciones con cada uno de los países, donde las asimetrías de poder tienen una importancia mucho más grande a la hora de suscribir los acuerdos. Y esto significó que Estados Unidos buscó acuerdos bilaterales en distintas partes del mundo y en particular con América Latina. Yo diría, digamos, eso se expresa que los países latinoamericanos, en particular, a partir de la experiencia de Chile, que fue el primero en desarrollar acuerdos de libre comercio con distintas partes del mundo, y que hoy día tenga alrededor de 60, 80 países con los cuales tiene el Tratado de Libre Comercio y que se han ido firmando con todos, pero América Latina también tiene acuerdos de libre comercio entre sí, en que tengamos esto que un académico asiático denominó el Spaghetti Bold o el Plato de Tallarines en el cual están entrecruzados estos acuerdos de libre comercio. Parte de los problemas que tenemos es que necesitamos sistematizar las preferencias dadas a cada uno de los países para tratar ganar de simplificar los acuerdos de libre comercio y que puedan fomentar este aspecto. Pero yo creo que hoy día más importante que las regulaciones estrictamente comerciales que tienen que ver con barreras al comercio de tarifas, esencialmente, de impuestos, y que son cada vez más bajos. En el caso de Chile, el arancel externo para todos los países no debe alcanzar al 3%. Por lo tanto, no es una barrera para el comercio, son las barreras no arancelarias. Y en eso, probablemente, México con Estados Unidos tiene algunas importantes experiencias que transmitir desde el traspaso de camiones a los Estados Unidos hasta la libertad de movimiento de las personas. Porque solamente pensar que puede haber libre comercio y libre movimiento de capitales sin libre movimiento de personas o con una regulación más flexible de las personas es un poco difícil. Esto marca la diferencia en la forma en que se entiende la América Latina del Norte, México, Centroamérica, el Caribe, donde tiene una relación esencial a través de la migración y las remesas de lo que es América del Sur. Marca diferencias en los posicionamientos más globales en esta perspectiva. Pero creo que el mundo a través de la globalización avanza hacia complejizar las relaciones comerciales de distinta manera y que los temas de reprimarización, tecnologización, en fin, son parte de los temas que necesitamos pensar y cómo los ubicamos. Porque también hay una cierta falsa imagen de la reprimarización. Cuando Chile exporta salmones no exporta una materia prima. Tiene una cadena detrás que lleva incorporada una tecnología que va desde antes que esté el huevo hasta los filetes que podamos comer acá en Ciudad de México o otros que tienen que ver con cadenas de frío, con la forma de cortes, en fin. De igual forma, crecientemente en menor medida, pero también importante en minería o en otros aspectos. Y finalmente quisiera, una pregunta que no se me hizo, pero yo quisiera tocarla, que es el tema de México en América Latina. Yo creo que es imposible pensar a América Latina sin México. No por el hecho de estar en México. Esto lo tengo escrito en cien partes. Porque creo que México es parte de América Latina no solamente por el idioma. Es parte por cantinflas. es parte por el tequila. Es parte por las rancheras. Porque está en el ADN de América Latina que se expresó en que Gabriela Mistral es mexicana, pero es latinoamericana y es chilena. Porque nuestra intelectualidad recibió espacio en México para sobrevivir y aportar a la cultura latinoamericana desde México. porque los grandes pensadores mexicanos siempre han pensado en América Latina. El que México esté ligado de manera directa con Estados Unidos en lo comercial no le resta espacio para una presencia cada vez más importante en el ámbito iberoamericano porque esto implica también un vínculo con el español más importante. El español es el tercer lenguaje en el mundo y de allí la importancia que tiene México como uno de los probablemente el mayor país de habla hispana en el mundo en términos de cómo se plantea su visión cultural como un elemento esencial en el desarrollo de la humanidad. Muchas gracias al doctor Rojas Bu Bueno, yo creo que yo voy a contestar muy brevemente porque la gente ya está cansada ya quiere tomar café ya mucho tiempo ¿no? porque la conferencia siempre así y luego diez media hora después ya recupera entonces yo no quería ocupar más tiempo para para la o sea quitar el tiempo de descanso entonces solamente voy a mencionar algunas con algunas palabras yo creo que realmente México sí tiene sus ventajas comparativas de competitividad ¿por qué? porque mira precisamente últimamente al fin del año pasado el OCDE y CEPAR y CAF publicó un informe especial para explicar la competitividad o sea para el desarrollo mencionó también algunas situaciones concretas de América Latina aquí también se mencionó sobre todo México incluso impactos de nafta para México entonces yo creo que México sí tiene por lo menos una ventaja incomparable con ningún país está cerca de la primera potencia o sea la ventaja geográfica ningún país este claro hasta el momento yo creo que México todavía no aprovecha bien esa ventaja entonces y para la próxima década tenemos que preguntar cómo puede aprovechar bien esa ventaja yo creo que precisamente China como va a cambiar nuestro modelo de desarrollo va a cambiar nuestro modelo de crecimiento eso va ofrecer nuevas oportunidades para México y luego otra cosa también muy importante como es nuestro profesor argentino ya mencionó los cambios de China en los últimos 30 años yo creo que ese cambio o sea más importante dentro de esos cambios mencionados el crecimiento de la clase media eso sí muy importante para China claro sí también tengo algunos datos pero todavía va a crecer la clase media sobre todo la clase media emergente entonces qué significa esto significa también nuevas demandas nuevos consumos entonces eso también va a ofrecer nuevas oportunidades para no solamente para México incluso para América Latina nada más tiene que cambiar nuestro modelo de comercio con China entonces eso ahora América Latina tiene que estudiar esto entonces y sobre todo ahora China va a tomar una serie de medidas de reformas nuevas reformas para cambiar nuestro modelo de desarrollo China no quería ser la fábrica internacional si China quería ser este centro de innovación y claro China también quiere hacer más cosas entonces por eso yo creo que tenemos que echar una mirada hacia el futuro en ese sentido yo creo que México también tiene que hacer más cosas para aprovechar bien esa única ventaja incomparable con los demás países para ser ese puente entre China y Estados Unidos entre los demás países transpacíficos con Estados Unidos por eso realmente yo creo que México tiene muchas ventajas pero porque todavía no puede aprovechar bien esa ventaja ese informe de OCDE CEPAL y CAF ya mencionó también entonces precisamente el mes la próxima conferencia nuestra va a discutir ese tema bueno muchísimas gracias muchísimas gracias también al doctor vamos a dar 10 minutos de receso para pasar a la segunda mesa gracias a todos muchas gracias